Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios que saben fingir Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro En un beso sagrado podrán mentir Y aunque viva, prisionero En mi soledad mi alma te dirá, te quiero Nuestros labios guardan flama De un beso voral que no olvidarás mañana Flores negras que el destino nos aparta Sin piedad, pero el día vendrá en que sea Para mí no más No más Música Flores negras que el destino nos aparta Sin piedad, pero el día vendrá en que sea Para mí no más No más Yo te perdí como pierde aquel buen jugador Que la suerte reversa conmigo su destino fatal Y yo jugué con mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve tronchó Nuestra felicidad Pero en cambio tuve tronchó Me jugaste pichas sin valor Pichas negras como es el color De tu perversidad Yo ya jugué Y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie volveré a amar Como te quiero a ti Música Música Música